Confiesa loco, hoy nos vamos de animales A comernos y modales, a decirnos las verdades Hoy tú y yo somos bestiales, baby don't stop, don't stop No pares de bailar, esta es tu música Y si quieres que lo que te des más Que esta noche no haya paz Que te baile por detrás If you really want the past Si tú quieres que a menudo No dejamos del embrujo Si tú quieres que a menudo No dejemos del embrujo Si tú quieres a menudo Bailar el dancehall Si tú quieres a menudo Nos veamos para generar enlaces Y con un pase, con una sola frase Te digo lo que siento y no existe nada más Cántalo, ven y gózalo Tú eres la que en la cadera tiene el tom Tú eres la que en el tumbado tiene el sabor Tú eres diablo, ven y confiésalo Cántalo, ven y gózalo Tú eres la que en la cadera tiene el tom Tú eres la que en el tumbado tiene el sabor Tú eres diablo, ven y confiésalo Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor Tú eres la que en la cadera tiene el sabor De muchas musicas de masa, al no te mente, con esto se nace Tengo hermanos en el rocker web, vení de electrocanzar El estilo que quita, que a mi música social, solo vacilar Pero al final de la noche todos los bailaron Son del viento, y a diario alimenta mi aliento Que me hace sentir el momento, y cuando te veo presiento Que esta noche la acabamos solo tú y yo Que esta noche la acabamos solo tú y yo